Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal de un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos nuevo reto de fútbol, tenemos el reto de los 1000 km por hora y esto es la parte de mi canal, pero tenéis la primera parte en el canal de Pollo, la segunda parte en el canal de Pulus y la cuarta en el canal de Tobalín, que lo tenéis todo en la sección Vale, os explico, vamos a tirar, vamos a tirar con este balón que tenemos una aplicación que mide la potencia y tenemos que llegar en 15 tiros, al menos, a 1000 km por hora si no llegamos, obviamente, pues gana el que más se accede solo cuentan los tiros que acaben en gol, si no, nulo, vale, así que venga he jodido el reto porque la portería es muy pequeña exacto, así que nada, ya sabéis, tenéis todos los canales en la descripción, no olvidéis de suscribiros y vamos allá Let's go, chicascho Venga, vamos a por el primero, chavales, yo voy a ir a potencia, me da igual fallarla Roberto ¿Cómo iba eso, eh? Mira, yo calculo, yo calculo 108 Yo, yo, toco culo 103 108 ¿Cuánto creéis? 108 111 km por hora Que putada, venga va La siguiente va adentro Segundo, vamos, eh Vamos a por el segundo Hostia, pues no llegas a poner flipa ¿Ready? Había ido a asegurar, eh Asegurar O sea, asegurar Asegurar Se ve, eh Ahí, ahí 103, chavales 103 103 Vamos a por el tercero, de momento hemos empezado bien, venga Tírale, cacho Con la zurda no tienes huevos No tengo huevos Uy, 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 uy Frase favorita Toma Oh, 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 oh Cacho es que le pega muy duro Ya lo sabe más Además, es el único que juega a fútbol Sí, cacho, cacho le pega duro Hasta en la actualidad, por lo tanto ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Que no lo salió aún 60 Sí, mis cojones 60 con la zurda 65 Uy, foco, un poquito 89 89 89 con la mala está bien, eh Ya quisieran a alguno darle así con la buena No me va a asegurar Que voy a asegurar, me dicen Pégale fuerte, hostia Dale una hostia La hostia de mi vida No hay huevos Eso es asegurar Eso es asegurar de toda la vida Eso es asegurar de toda la vida 98 se asegura 98 no es asegurar 111 potencia Yo he hecho una de 99 Vamos a por el quinto, venga Este le voy a intentar poner en la escuadra No solo ya potencia Sino le voy a poner en la escuadra Sí, no, a ver si consigue levantarla más de un metro ¡Oh! ¿Esta te vale o no? Bueno, metro 20 No vale Tampoco lo ha levantado mucho más de un metro El balón hace 30 Vamos, yo creo que la parte de abajo del balón Yo creo que muchas cuadras no ha sido, eh No, no, no El centro, vamos Hay una puertecita justo en centro de la portería Y ha entrado por ahí, o sea, que Tampoco la escuadra Claro, según dónde estén las escuadras En Madrid Aquí en Barcelona costumbran a estar así En los laterales Yo lo he intentado a la escuadra, eh Sí, sí, sí No he ido a asegurar 97 No, 97 97, vale Bien, 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 bien Vamos a por el sexto Este sí que me da la escuadra Mira Bueno 97 Bueno Hacerte yo Vamos, 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 vamos ¿Cómo vamos, Javi? 484 484 No estamos tan mal Juegate una ahora, hostia Oh, oh, oh Juegate una Lo dijo hasta Manolo colgado Juegate una Juegate una, venga Estiría de contar mi gana Se fue Se fue El perfume de sus recuerdos Se fue Oh, 95 Ay, qué flojito Parecía más, eh Parecía más Parecía más Bueno, ¿qué de todas? Este va a ir De calidad Ojo Oh 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 Hay que decir, hay que decir Que ha sido un golazo Hay que decir que si da palo y gol No es gol Dime que ha sido bueno Hombre, yo creo que ha sido fuerte Dime que ha sido bueno Dime con la hostia Con el palo tiene que meterle ahí más velocidad Yo creo que ha sido fuerte Uy, qué flojo Uy, qué mierda Uy, qué flojo 86, ¿no? 88 ¿Cómo se nota que va a asegurar? Joder Tapa la cara a pollo Porque si no, no enfoca 88 Bueno, hemos pasado la barrera de los 500 kilómetros Ahora ya Y todavía me queda un montón Ahora hay que pasar la barrera de los 111 Claro Puedes tirar Ese ha ido fuerte, ¿eh? Ese ha ido fuerte Ese, chavales Yo digo que ha sido de 113 Yo creo que no lo pasa ¿No? Yo digo que es 100 justos ¿100 justos? Oh, es 104 104 Para tu culo me ha parado 104 Ahí estamos Ese ha ido bien ¿Ves? Es Es el primero que va bien Mirad, mirad, ven Cacho Te voy a explicar yo Venga No me expliques nada No me expliques nada Dime la puntuación Dime la puntuación Venga, ven, ven 109, 109 De lo que esperábamos de él Es... A ver Yo creía que Cacho Iba a hacer unos 130 o algo así Venga, mira, mira Mira como estoy Desde el primer crossbar challenge Que se lo voy a poner Anda que no lo voy a poner Desde el primer crossbar challenge Que hicimos Que había aquel larguerazo Que luego entró Yo desde aquello cada vez De hecho Lo invitamos Para ver si realmente Tenía ese side power De verdad Esta es la mierda Venga 109 Me quedan 3 chicos Voy a intentar batir La cifra De los 111 Ya está Deberías No voy a intentar Con eso me vale Di, di Ese seguro Voy a batirla Voy a batirla Adiós que Cacho Joder Que motivación era aquella Eso Ese iba fuerte Ese iba fuerte Ah, que horrible Pelota, pelota 120 colgado 119 Madre dios 119 ¿Qué dice? No, 20 Era broma Colgado Vea chicos Dos últimos tiros Pero último Vamos a reventarlo Vamos a reventar esto Vamos a reventar el puto balón Ahí, ahí Mátalo Imagínate que es un hate Hay ahí En la cara Total no llega A los 112 No 98 Es todo lo que mierda es esta 98 Yo lo avisé 98 Si hace 111 kilómetros hora Que es lo máximo Que ha hecho Y encima Le da a crossbar Supera los 1000 por hora O sea Los 1000 kilómetros En total ¿Lo conseguirá? Vamos a intentarlo chavales Pero, mira Un momento Yo voy a ser hater Pero La portería está a dos metros En la vida ¡Oh! ¡Dos más for what? Me voy a callar la boca Ha sido Hola Doble o nada Último chavales Último Y nos quedamos con 103 103 Bueno 103 Para terminar No está mal ¿Cuánto en total? 882 O sea Sacada Pero Si queréis saber Lo que han hecho El resto Tenéis que pasaros Por sus canales Que los tenéis en la descripción Ya sabéis más Achar el botón de like Si queréis Que lo repitamos más veces Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Sí! Si juega cacho Partidazo Si juega plaf Yoga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de Youtube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skin de 5 estrellas Cacho el FIFA Es para siempre ¡Oh! Uno de los grandes del FIFA Con el plaf Deja tu like Y suscripción Porque merece la pena